¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso Este ustedes me lo sugirieron y se me hizo ya muy interesante cuando lo empecé a investigar Incluso hay una nueva serie en la que inspiraron este caso, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos El caso de Candy Montgomery Candace, alias Candy Lynn Montgomery, nace el 15 de noviembre de 1949 No hay un contexto realmente sobre su vida Antes de todo lo que les voy a contar, como sobre su niñez o sobre su adolescencia Realmente no hay mucha información Lo único que se sabe es que para los años 70 ella ya estaba casada con un hombre llamado Pat Montgomery Que pues fue el que le dio eventualmente su apellido Según dicen, para 1970 ellos se mudan a un lugar un poco más campo, como más rural, más tranquilo Y para el 77 tienen a sus hijos Pat era un hombre que era ingeniero eléctrico y trabajaba para una compañía llamada Texas Instruments En ese momento realmente a él le iba muy bien y proveía muy buen dinero en la casa Ganando más o menos 70 mil dólares anuales Lo que ahorita equivaldría a más de 300 mil dólares Que pues es un montón de dinero Para esa época vivían bien y vivían tranquilos La mujer, es decir Candy, era una mamá, una ama de casa Ella no tenía que preocuparse pues por el tema del trabajo ni nada Sino que su esposo le proveía todo Y ella cuidaba a sus hijos a cambio, por así decirlo, en esta época pues que esto era muy normal Y se la pasaba en la casa, llevaba a los hijos a la escuela Bueno, vivía una vida de ama de casa común y corriente Para cuando ellos se mudan también ellos van a una nueva iglesia Pues porque practicaban su religión cada domingo Y pues comenzaron a asistir a una iglesia donde conocieron a muchas personas Entre ellos a Alan y Betty Gore Que se convierten en sus amigos más cercanos en ese momento Candy tenía un gusto muy grande por los deportes en el aire libre Y ella practicaba voleibol En verdad le encantaba bastante Y curiosamente Alan también, que era como el esposo de su mejor amiga También practicaba voleibol Así que ellos comenzaron a asistir a un club que se reunía cada cierto tiempo a jugar Pero qué pasó, aquí vamos a entrar a hablar de toda esta historia Esto como que abarca ya los hechos Pero necesita un contexto completo antes Candy pues fue una ama de casa Que comenzó a sentir esa necesidad de algo más Estaba un poco cansada de la monotonía de la vida que tenía Que igual su esposo iba a trabajar Pero ya la final se quedaba encerrada haciendo lo mismo todos los días Su única actividad diferente era el voleibol Y en uno de estos partidos a los que ella fue Jugó con Alan en el mismo equipo Y pues cuenta la historia que en algún momento Ellos golpearon la pelota al mismo tiempo Se quedaron mirando como en esa situación Como un poco divertida para ellos Y según dicen, desde ahí algo hizo como click en ellos Como les digo, Alan era el esposo de la mejor amiga Y Candy pues estaba con Pat Pero comienza aquí como algo Algo extraño, como cierta tensión entre ellos Candy se comenzó a preguntar muchas cosas para sí misma Pues por el tema que les dije Que también sentía que su vida se estaba volviendo algo monótona Entonces comenzó a preguntarse cosas A imaginar otras Y se dio cuenta pues que entre partido y partido Cada vez le llamaba más la atención a Alan Este hombre Acá les voy a poner una foto Sí, ya sé, no es nada del otro mundo Pero no sé, en su soledad ella se sintió atraída Y así comenzó la historia Incluso un día de estos de los partidos Cuando ya se iban a ir Ella se acerca al parqueadero Donde está él Y le confiesa que siente cosas O bueno, que quiere tener algo con él Eso sí es muy directo de su parte Como que le dice que quiere más como una aventura No quiere realmente una relación o comprometerse Y se lo dice directamente Claramente esto deja un poco choqueado a Alan Y él como que se queda pensando durante varios días sobre esto Hay como un mix de sentimientos Entre en qué momento pasó esto Pero también entre Ah, soy un hombre irresistible Bueno, cosas que seguramente Todos los seres humanos hemos pasado Cuando sentimos que nos inflan un poco el ego De atraerle a alguien Pues básicamente él se quedó pensando mucho en esto ¿Y qué pasaba? Que por ese tiempo Él ya llevaba ocho años casado con Betty Y para ese momento Por ciertas razones también Su esposa estaba actuando un poco molesta para él Alan trabajaba en una empresa llamada Rocket International Si no estoy mal Tenía que ver con aviones y naves espaciales Y por otro lado Betty era profesora Pero esa enseñanza y esas cosas que ella daba La hacían ser muy controladora en muchos momentos Y algo que pasó es que ya no le comenzó a gustar su trabajo Se quejaba constantemente No le gustaba que la dejaran sola Y de una u otra forma se volvió como un poco rabiosa Como una mujer algo complicada ¿Y qué pasó? Pues este hombre vio que Candy era lo opuesto ¿Sabes? Una mujer alegre, divertida Con la que jugaba, boli boli Siempre eran risas Era muy relajada Y esto comenzó a atraerle también Y es así donde unas semanas después Ellos deciden hablar Y literalmente se ponen de acuerdo Para tener una aventura Pero antes de esto ellos deciden Poner ciertos acuerdos por así decirlo Él era una persona que creía en el matrimonio Desde el inicio hasta el final Y nada lo iba a cambiar Y él dijo también que lo único que quería Es que no saliera absolutamente nadie lastimado de esto Que bueno ustedes saben que es una situación compleja Pero ¿Qué había pasado? Que años atrás Él había vivido y sabía Porque no quería que nadie saliera lastimado Y es que Betty a él le había sido infiel Varios años atrás Con otro hombre Y eso para él fue muy muy difícil Entonces él está ahora viviendo De esa situación Por así decirlo Desde el otro lado Así que se torna en algo emocionante para él Pero también no quiere que su esposa Se entere de esto nunca Pero bueno ellos inician esta relación extramatrimonial Y comienzan a planear de cierta forma Cómo se van a ver Dónde Y mayoritariamente Las veces que se ven deciden hacer una especie de almuerzo Lo hacen en esta hora específica Para que digamos que nadie sospeche Y Candy le prepara siempre el almuerzo Ella alquila una habitación en un hotel Que quedaba tres minutos del trabajo de él Así que era muy fácil que él pudiera llegar Y nada Le llevaba el almuerzo Le ponía una canasta Tipo picnic Pues almorzaban ahí Y también ella se ponía su lencería Y ya pues sigue la otra parte Que ya se imaginarán qué Y pues locamente también hablaban de todo Como de qué pasaría Si los atrapan Cómo harían Cómo se reunirían Y habían que llegaba a ciertos acuerdos Entre esos Solo verse cada dos semanas Una vez a la semana Cada dos semanas Y literalmente Ellos ponen una fecha de inicio Para esta relación Que fue el 12 de diciembre de 1978 Comienza esta aventura E incluso ellos dicen Vean Esto se puede acabar en cualquier momento Si alguno de los dos ya no se siente cómodo Podemos acabarlo Y no hay que dar explicaciones algunas Y nada Así comienza todo Alquilan la habitación 213 De un hotel Ella lleva su picnic Deja a sus hijos antes Y se ve con él Pero qué pasa Que tras este primer encuentro Ellos se dan cuenta De que quieren más De que esto no se va a quedar ahí Y pues comienzan a hacer esto Cada vez más Seguido incluso Ya no cada dos semanas Sino una vez a la semana Pero qué pasa Obviamente estas aventuras Traen mucha emoción De alguna forma al principio Y bueno Pasan cosas Como que la adrenalina De ambos sentir Que están haciendo algo diferente No dura para siempre Eventualmente Esto va terminando Acabando Las ganas se van cambiando No es lo mismo de antes Y pues también Alan Comienza a tener ciertos procesos Con Betty En donde estaban peleando mucho Teniendo muchos problemas Y deciden ir a terapia ¿Qué pasa? Que tras cuatro meses De esta aventura Juntos Esto comenzó a agotarlos Y eventualmente Alan terminó Como con esta relación Extramatrimonial Para ese entonces También Betty Estaba embarazada De Alan Entonces Nada Como que Candy hizo como si Nada hubiera ocurrido Incluso Le organizó el propio Baby shower Al nuevo hijo Que venía en camino Y también Alan hizo muchos cambios Como en su vida Renunció a La compañía A la que trabajaba Con tal de salvar El matrimonio Con Betty Como él era una persona Que creía en el matrimonio Para siempre Cuando Betty le dijo Como nos divorciamos Por problemas que estaban teniendo Él dijo no E hizo todos estos cambios Pero De alguna u otra forma Ellos lograron Que esto En serio Como que no afectara Muchas cosas Siguieron adelante Candy también siguió adelante No lo buscó En lo absoluto Solo Era difícil no verse Porque tenían Esto de la iglesia Donde iban Y igual se veían De alguna forma Pero No era una situación Pues tan incómoda Como se pensaba Ellos continuaron Como sin nada Sus vidas Y como si esa aventura No hubiera ocurrido Y es así Donde Ahora si hablamos De los hechos De este caso Y es que Llega el 13 Viernes 13 Que locura Que igual sea Viernes 13 Por ahí dicen Que es un día No muy positivo Pero llega el 13 De junio De 1980 Según dicen Candy Fue a la casa De Betty Porque tenía que recoger Un vestido de baño De una de sus hijas Porque ustedes saben Que ellos se la pasaban juntos Como que su hija Era mejor amiga De la hija de Betty O sea Como que era muy normal Y Betty La deja pasar A su casa Ellas hablan Reclama el bañador Bueno como que Están completamente Normales Pero ya llega un momento En donde La conversación Se torna Un poco más tensa Para ese momento Betty Le pregunta Directamente A Candy ¿Estás teniendo Un amorío Con Alan? Esto deja en shock Ok Creo que nos han descubierto Complicado Al principio Dice No 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 ¿De qué hablas? Pero eventualmente No puede sostener La mentira Y pues le dice Mira Sí Pero fue hace tiempo Hace mucho No nos pasa Nada Entre nosotros No te preocupes Pero eso fue hace un tiempo En ese momento Cuando ella le confirma De alguna forma Que eso sí ocurrió Pues Dicen que pudo notar El dolor tan profundo Que sentía Betty O sea El dolor De una traición De sentir Que su esposo La engañó Mucho tiempo Con una persona Que ella consideraba Pues una de sus Amigas más cercanas Esto llena también De ira A Betty Y en ese momento Betty Toma Un hacha Que tenía En un cuarto Y es ahí Donde Ataca A Candy Hay unas fotos En donde se ve Que hay como Alcanzó De los primeros golpes Que alcanzó a darles Le llegaron a Uno de los dedos Del pie A Candy Y ella pues Lo que intenta hacer Es escapar Del lugar Como empujarla Tiene incluso Algunas como heridas De defensa Y por momentos También trata Como de tomar El hacha De alguna forma U otra Parece que Candy Tenía un estado físico Un poco más Un poco mejor Que Betty Que había tenido Un bebé Y bueno Todo esto Y pudo arrebatarle Rápidamente El hacha Con mucho cuidado Después de todo Este forcejeo Eventualmente Candy sale De la casa Y se va Me imagino Que como Pues anunada Por la situación Que acaba de ocurrir Y hay muchas Como ideas De cómo Betty Se pudo probablemente Enterar De este amorío Y es que dicen Que ella encontró Unas cartas Que Candy Le había escrito En algún momento A Alan Acuérdense que En este tiempo Todo era Pues de esa forma Y pues ahí Fue donde se dio Cuenta de esto Incluso dicen Que también Encontraron Una carta Que Betty Le escribió A su mamá Ese día Que ocurrió Ese altercado Pero pasan Varias horas Tras esto Y Alan Comienza a llamar Pues a la casa De Betty Para saber Cómo está Él estaba En un viaje De negocios Y Betty No responde El teléfono Así que Le dice a sus vecinos Que por favor Vayan a ver Qué pasa Porque Betty No le responde En eso Pues el vecino Va Golpea la puerta No escucha Absolutamente Nada Alan igual Se preocupa Bastante Porque no le responden Llama a la policía Llama a los hospitales Pero pues tampoco Hay respuesta Alguna Y ya llega un punto En su desesperación Que él dice Hay algo Muy extraño Aquí Así que por favor Entren a la casa Como sea Mientras yo llego Como sea No importa Si tienen que romper Una ventana No sé Lo que sea Pero entren Eso hacen los vecinos Se reúnen Un grupo de varios vecinos Y entran a la casa En búsqueda De Betty En ese momento Que ellos entran Pueden escuchar Los llantos Del bebé Pues que estaba Muy pequeño Era un bebé Que todavía Ni siquiera caminaba Estaba todavía En la cuna Incluso su llanto Era como ya agotado Como que llevaba Mucho tiempo Llorando Lo sacan de la cuna Y mientras siguen Revisando el resto De la casa Cuando llegan A el cuarto De utilidad O de utilería No sé bien Cómo se traduce Y es allí Donde encuentran Una terrorífica Escena En donde Está el cuerpo Sin vida De Betty Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Porque Supuestamente Pues Betty Atacó A Candy Con una Con un hacha Cómo termina Esto así La policía Inicia La investigación Llegan a hacer El levantamiento Del cuerpo Y descubren algo Realmente Escalofriante Y es que Betty Había fallecido Por un total De 41 Hachazos Esto entre Todo el cuerpo Pero más que todo En su cabeza Y en su pecho Claramente Esto fue como Un revuelo En el pueblo Obviamente Llaman a Alan Le cuentan El queda completamente Destrozado Con esta noticia No entienden Qué pasó Pero También hay un momento Donde hay muchos problemas Con la investigación Porque Uno La escena quedó Completamente contaminada Porque dejaron entrar Incluso hasta 12 vecinos A mirar Qué es lo que estaba pasando Y esto alteró Por completo La escena En ese momento Decían que En este lugar Donde todos ellos vivían Era un pueblo Donde no había Mucho avance En ciertas cosas Incluso por ejemplo Las cintas Que pusieron afuera De escena del crimen No eran las típicas Cintas De algo Como amarillas Con peligro O algo así Si no era cinta Normal De papelería Porque no tenían Recursos Dicen que Estábamos metiendo Las pruebas En bolsas De sándwiches Porque no tenían Tampoco Las que Ellos usan Para estos casos Y solo habían Pocos rastros De huellas Incluso de pisadas Ensangrentadas Y había el indicio De que habían intentado Limpiar la escena Porque había quedado Como manchado La pared Pero se hace Una investigación Sobre el tema Y Alan Habla con Candy Él habló con ella Mientras estaba Desaparecida Y él recuerda Que Candy Le dijo Que ella La había visto Esa mañana Porque había ido A la casa A entregarle algo Y que ya después No la volvió a ver ¿Qué pasa? Que como Candy Fue la última mujer Que la vio con vida Pues básicamente Ella pasa a ser La principal sospechosa De este caso ¿Pero qué pasa? Pues tras esta investigación Candy No oculta nada Ella básicamente Se entrega A la policía Diciendo que Ella había cometido El crimen Pero no porque Ella lo quisiera Sino en defensa Propia Candy Asesina con la misma hacha Que supuestamente La atacó Betty Y ahí es donde Comienza como una gran polémica Porque es bastante Desproporcionado Una defensa A sí mismo Cuando te atacan A un ataque De 41 hachazos O sea Imagínense uno Dar 41 golpes A alguien Eso es Estar muy Enojado O tener algo Muy fuerte Contra una persona Ella es capturada Y pues Sus abogados Se van por el acto De legítima defensa Para lograr Que ella Pues no sea procesada Incluso Le hacen pruebas De detector De mentiras Y todo Y ella Sale que Dice la verdad Y Texas Donde ellos viven Tienen Una ley Que se llama Estend your ground Que básicamente Es una ley Que permite Que las personas En actos De legítima defensa Puedan pues Tener una fuerza Letal Contra otra persona Y pues básicamente Acabar con su vida Todo por el hecho De prevenir Un acto violento Un abuso Un robo O lo que sea ¿Qué pasó? Pues que Durante toda esta deliberación Por un juicio Conformado por nueve mujeres Y tres hombres Finalmente Por decisión Casi unánime Deciden Absolver De todos los cargos A Candy Esto obviamente Fue un escándalo Enorme Ya se imaginarán Pues porque no había O sea A mí tampoco me hace sentido De que tú En legítima defensa Ataques a alguien Ya de esa forma ¿Sabes? Como que si lo ves Al menos ya golpeado Y en el suelo No tienes por qué llegar De pronto Al escenario De acabar con su vida Y pues el hecho De que haya intentado Limpiar Se descubrió Que probablemente Ella se bañó Dos veces Una vez En la casa de Betty Y otra vez En su casa Y que después Ella haya seguido su día Como si nada Hubiera pasado Porque salió de ahí Se bañó Se siguió su día Pues son casos Muy muy particulares Siento que Que aquí sí hay algo De violencia real Y no en defensa Dicen que ayer Le tuvieron que hacer Varios sesiones Como de hipnosis Para ayudarle a recordar Cosas de ese día Porque no se acordaba También Pero dentro De estas hipnosis Descubren algo Que parece que fue El detonante De su actuar Y es que Ella durante su infancia Vivió momentos En donde La mandaban a callar Todo el tiempo Y ella Como que retraía Sus sentimientos Retraía sus sentimientos Y parece ser Que en el altercado Que tuvo Con Betty Betty la mandó A callar En algún momento Y ella explotó Completamente Esas memorias Que tenía De ser una Niña retraída Que no la dejaban hablar Entonces Pues según La investigación Psicológica Que le hicieron Pues básicamente Betty cargó Como con Los líos Que ella tuvo Desde infancia Finalmente Eso le pusieron Como una fianza De 100 mil dólares Y lo único Que dijeron Algunas personas Respecto a este caso Fue por ejemplo El papá de Betty Llamado Bob Pomeroy Dijo En lo que a mí respecta Será justicia Ella tiene que vivir Con eso Yo no diría Que estoy feliz Con el veredicto No sabemos Qué pasó Y nunca Lo sabremos Después de este juicio No queda muy claro Dónde está la mujer Dónde está viviendo Parece que se cambió Su nombre A su Su nombre De soltera De antes Candace Wheeler Y se separó También pues De su pareja Y dicen que trabaja ahora En temas de salud mental Junto a una de sus hijas Que parece que es psiquiatra Cosa que se me hace muy grave Curiosamente Alan El hombre Que perdió a su esposa Se volvió a casar Muy rápidamente Pero dicen que ese matrimonio No duró mucho Y que incluso las hijas Que él tenía con Betty Se les entregó la custodia A los abuelos Dicen que Candace Vive ahora en un lugar De Georgia Debe tener unos 70 años Más o menos Y para el momento No se sabe mucho más De ella Actualmente Existe un filme De 1990 Llamado A Killing in a Small Town Dicen que es basada En esta historia Y la nueva serie Que es la que les comenté Que está basada En estos hechos Llamada Love and Death De HBO Por si se la quieren ver Donde ven más detalles Un poco sobre esto Pero bueno Hasta aquí este caso Ya saben que si les interesó Y les gustó mucho No olviden dejar me gusta Los deditos arriba Comentenme qué piensan Qué sienten con este caso Ya lo conocían o no No olviden seguirme En todas mis redes sociales Aunque tengo mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Bye